El Doc Isra Asesoría en seguridad social Asesoría personalizada, consulta a toda la república y con calidad humana Riesgos de trabajo, pensión por enfermedad Pensión por secuela de riesgo de trabajo Asesoría al 352-143-71 Suscríbete a El Doc Isra Amigas, amigos, ¿cómo están? Qué bendición verlos Qué bendición que me regalen un tiempo de su espacio para ver este video Vamos a hablar de las enfermedades más invalidantes en el episodio número 2 En este caso vamos a tocar lo de columna vertebral Desde su porción cervical, dorsal, lumbar, sacra, oxigia Vamos a ver infarto agudo en miocardio Vamos a ver epilepsia Que son dentro de las enfermedades más invalidantes en México Ya recordemos quien me han hecho el favor de seguirme Que ya hablamos de las 20 enfermedades más invalidantes en el mundo Ya vimos el episodio número 1 Ahora vamos por el 2 ¡Vámonos! ¡Columna lumbar! ¿Qué es lo que más se va a ver dentro de Medicina de Salud en el Trabajo En el Instituto Mexicano del Seguro Social En el ISTE, en otras instituciones que manejan la seguridad social Para la invalidez, para el dictamen La columna lumbar La columna cervical El 80% son esas dos zonas Cervical, lumbar El mayor porcentaje es la lumbar ¿Pero qué pasa? ¿Qué enfermedad? ¿O qué onda? Ok Primeramente vamos a ver lo que es una hernia en la columna Una hernia en la columna Es el proceso de la enfermedad En la que parte del disco intervertebral Está debilitado Lo que se le llama subcuerpo pulposo Este se ha desplazado Hacia la raíz nerviosa Por lo cual Este es un nervio, digámoslo así Una vértebra Nervio Está oprimiendo Presiona Ya sea los abombamientos a nivel cervical O los abombamientos a nivel lumbar Que son más frecuentes Valga la repetición Y esa es la que nos va a dar una sensación Este tipo de circunstancias Siempre se maneja Amigas, amigos En situaciones Como nosotros no tenemos la cultura De hacernos exámenes periódicamente Llamados tomografías Llamados resonancias Entonces muchas de las veces Cuando tenemos el famoso latigazo Que nos chocamos Que nos chocan por atrás O el caidazo Y que nos ve la resonancia La tomografía Y se ve ahí el abombamiento Se ve la hernia Si Ya sea a nivel cervical O a nivel lumbar Ah Fue por riesgo de trabajo Se me formó una hernia En ese latigazo No amigos Amigas Vamos a hablar primero De los síntomas Que pueden producir Estas circunstancias Por lo cual son invalidantes Recuerden que estamos hablando De las enfermedades Más invalidantes En la cervical Pues precisamente La misma opresión Que va a haber Dentro de las vértebras Va a ser Que tengamos sensación De cosquilleo Hormigueo Nuestras manos Pérdida de la fuerza Si Hay pacientes Que me dicen Doctor No puedo ni levantar la mano No puedo ni Sostener el vaso Si No me puedo peinar No me puedo cepillar Los dientes Si Entonces Las damas No me No me puedo maquillar Tengo temblor fino Y todo ese tipo De circunstancias Si Y en región lumbar Mis queridas amigas Y amigos Es cuando se viene El dolor La limitación Para movilidad De tronco Agacharse Incluso cuando se va a hacer Sus necesidades Fisiológicas Para Momento de la higiene Es muy difícil Sentarse Está mucho tiempo Sentado Parado La conducción Del automóvil Por la misma vibración Va causando Ese tipo de dolor O en el En el camión Si En el transporte De la empresa La misma vibración Va causando Esta situación El manejo De cargas Agacharse Subirse Posiciones prolongadas Estar mucho tiempo De pie Estar mucho tiempo Parado Si Los que tenemos Sobrepeso Y todo eso Va a ser Lo que es una Posición Y una situación Degenerativa Por el tiempo Por eso Amigas y amigos Vemos Que cuando Tienen Una circunstancia Así Por el riesgo De que se Cayeron Y en la resonancia Salió Una hernia Dos hernias En L1 En L2 L3 L4 L5 No se les quiere calificar Como riesgo De trabajo Porque es un proceso Que no se hace Con un golpe Se hace Con una degeneración Con movimientos Repetitivos Vibraciones Sobrepeso Malas posturas Y circunstancias De ese tipo La sintomatología De la columna lumbar Pues bueno Es muy parecida Bueno En este aspecto Que hablamos De las cervicales El dolor En las piernas Sensación De hormigueo Cosquilleo Inestabilidad Para poder Dar el paso Muchas veces Los pasos Son más cortos Porque no se tiene La seguridad De caminar De manera normal Subir escaleras Un viacrucis Tomado Entonces ya no se diga Muchas de las veces Cuando se tiene Que operar O no operar Es una circunstancia Que hay que pensarla Hay que platicar Con toda la familia Y decidir Si se hace O no se hace Otra de las circunstancias Y otra de las enfermedades Muy Invalidantes Es el síndrome De canal Lumbar Estrecho O la famosa Estenosis Yo creo que Todos los que me están Viendo y tienen Un problema De columna Lumbar En su resonancia El 80% Ven ahí Que dice Estenosis De canal Lumbar Estrecho A nivel L1 L2 L3 L4 Ah caray Que es eso Básicamente La estenosis De canal Lumbar Estrecho Es el estrechamiento El cierre Mis amigas Mis amigos Del espacio Por donde pasa La médula espinal Y las raíces Nerviosas Entonces Está el canal Y va cerrando Si Y eso es lo que Causa el dolor Tipo shock Eléctrico Ay Si Que dicen Ay la asiática Tipo shock Eléctrico El renqueo Los calampos Hombres Cuando están dormidos Si Hacen algún Tipo de actividad Que a veces Hasta meter el cloche Les duele Van manejando Y meter el embrague El cloche Duele Limitan No toleran Las botas No toleran Los pantalones De mezclilla Apretados Si Hablo como en damas Como en caballeros Las fajas Si Entonces Me decía Una dama Doctor No puedo tolerar Hasta unas licras Cuando yo hacía zumba No puedo tolerar Las Siento una sensación Quemante Ardorosa Si Es como se sienten Mis amigos Un tipo shock Eléctrico Todo lo que estamos Hablando De estas enfermedades Son invalidantes Son invalidantes Mis queridos amigos Si Entonces También no olvidemos Desde la situación Occipito cervical Si Y desde la región Lumbosacra Todas las situaciones Que pueden causar Esta Estenosis O este Canal Lumbar Estrecho Este canal Lumbar Estrecho Si Puede ser Causado Escúchenlo Muy bien Este canal Lumbar Estrecho Si Puede ser Causado Por un Traumatismo Si Una situación Neoplásica Oncológica Un tumor Este cerrando Pero la mayor Mente Es Degenerativo Ahí Los estudios De gabinete Tomografía Resonancia Ya que los hemos Platicado Son los que mandarán Y los que nos guiarán Para ese tipo De circunstancias Ha estado pasando El whatsapp Para que Agenden Su cita El whatsapp Es para que hablen Se les manda La información De la asesoría Costo Horarios Días Ya ustedes reservan Hacen la transferencia Y o depósito Y con todo el gusto Del mundo Nos comunicamos Vía Videoconferencia Ok Vamos a platicar Del famoso infarto De las Cardiopatías Ya entramos a las Cardiopatías Que también son Invalidantes Por sus siglas IAM Infarto Agudo Amiocardio Es una emergencia Médica Es una situación De la chingada Es una situación Horrible Si Yo ya lo padecí Sientes aquí Un elefante No puedes hablar Todo el cuello Te duele Toda la extremidad Izquierda Te duele No puedes hablar Esto es Porque un coágulo De sangre Obstruye La irrigación Sanguínea En la arteria En la vena Que va Hacia el corazón Entonces Si no llega La sangre Pues no está Llegando oxígeno Y estos tejidos Pues mueren Por lo cual Es la importancia De recibir Una atención Médica Oportuna Lo más rápido Posible Ya sea Una situación Donde se pone Un medicamento Y se quita el trombo Y o Donde hay que hacer Un cateterismo Y hay que poner Una malla Que se llama El estén Si Para que Se quite el coágulo Y esa arteria Esa vena Vuelva a abrir Y listo Esa persona Quede lo mejor Mente posible Lógicamente Después de un infarto De una situación Pues hay un daño En el corazón Donde ya Las actividades físicas Quedan un poco Limitadas Necesitas De mucha rehabilitación Física Mental Alimenticia Bajar de peso Cuidar tus hábitos Fumar Beber Caminar Todo Todo Es un cambio Radical de vida Si quieres estar bien Si O si no Pues bueno Síguele Y A los 3 5 años Según las tasas Según los Porcentajes Vas a tener Otro evento Y ese evento Ya es Mucho más severo No lo digo yo Se lo desgloso Simple y sencillamente Así como me lo dijo Un cardiólogo Un amigo Cardiólogo Cubano Así de simple Y de sencillo Pero más Sin embargo Te Cuidas Y lógicamente Tu situación De vida Pues va a mejorar 10, 15 años 20 años Si tienes Un control De triglicéridos Un control De colesterol Un control De ácido úrico Si Tus hábitos Alimenticios Que no hacías ejercicio Ahora Te sales mínimo A caminar No a correr Ni tratar De caminar Dos kilómetros Diarios A bajarle A bajarle Al vinito Bajarle Al cigarrito Si tenemos Ese 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 vicio Si Bajarle A las cosas Grasas Mantener En el peso Milagros Tampoco van a suceder Pero bueno A cuidarnos Lo mejormente posible La actividad física Hay expertos En este tipo De rehabilitación Cardíaca Que es Totalmente Un grupo Médico Cardiólogo Intensivista Psiquiatra Si Porque te ven Tu cambio de vida Que antes tenías Una labor Dos labores Y de repente Ya te sientas Pues entra La depresión Y la ansiedad Con todo Te vas a deprimir Te vas a La ansiedad Y ahora ¿Qué hago? Pues ya me Me baño Me cambio Y me desocupo Entonces ¿Qué pasa? Necesitas Algunas actividades A ser Muy ordenado En tu vida Entonces Es una situación Que yo les comento Que la he pasado En carne propia Afortunadamente Gracias He tenido Muy Muy buena Atención médica Compañeros Muy capaces Y pues bueno Y además Este Pues trato De cuidarme ¿No? Lo mejormente posible Y hacer ejercicio Y todo eso Por eso Pues prácticamente Cuando tengo Un paciente Que se va A pensionar Por una situación De cardiopatía Pues Lo vemos Pero Muy Porque ya nos tocó Vivir esa parte Lo que le digo Muchos pacientes Yo ya fui paciente Ya sé lo que se siente Pese a que era Trabajador Del instituto Así hubo Personitas Con los que me comía La torta Con los que me iba A beber Ya no me conocían Mis amigos Me estaban haciendo El cateterismo En Guadalajara Y bueno Bueno Ya ver Que les platico Se la vi Dijo el francés Vamos a cosas Más productivas La epilepsia Trastorno invalidante Este trastorno Cerebral Tiene como Consecuencia Las convulsiones Repetitivas Los famosos Ataques Si repetitivos Inconstantes Durante un tiempo Las convulsiones Son episodicas Es controlable Con medicamento Si Pero Sin embargo Una persona Epiléptica Con todo Cariño Respeto Para manejar Maquinaria Para conducir Coche Tráiler Vehículo Tren Barco Avión Todo ese tipo De circunstancia Pues no Porque Desafortunadamente Por su enfermedad Por su situación En cualquier momento Puede existir Una crisis Si Muchos pacientes Epilépticos Mencionan que Se van sintiendo Un poquito Mareados Y hay personas Que si logran Tienen Segundos Para Poder Gritar Me lo han Platicado Yo la verdad Las personas Que he visto Que con epilepsia Caen Pero de lleno Lo platico Con mucho Respeto Ya me conocen Se golpean Su cabeza Lógicamente Se descalabran Entonces En los hospitales Donde yo estaba Llegamos a atender Personas Se caían Se golpeaban Lógicamente Por la pérdida De De la Conciencia Por la epilepsia Entonces Este tipo De epilepsia También es Dentro De las Enfermedades Invalidantes Amigas Amigos Si Espero Que hasta aquí Nos haya Les haya gustado El episodio Número 2 Les haya Sido muy Nutritivo Para Si ustedes Que me ven Tienen esas Enfermedades Y o Su familiar Amigo Primo del amigo Novia Novio Familiar Conocido Amigo Compañero del trabajo Este Y Vea Su Situación De invalidez Ahí estuvo pasando Y está pasando El whatsapp Donde pueden hacer Su cita Para una asesoría Y con todo El gusto Del mundo Su servidor El dog Isra Les dará la atención Como ustedes Los merecen Los quiero mucho Y falos Bendiga Nos vemos pronto Para Seguir con el episodio Número 3 Y con otras circunstancias Cuídense mucho Se les quiere Su amigo El dog Isra Suscríbanse Por favor Es totalmente Gratis La suscripción Sale Nos vemos Bye bye El dog Isra Asesoría en seguridad social Asesoría personalizada Consulta a toda la república Y con calidad humana Riesgos de trabajo Pensión por enfermedad Pensión por secuela De riesgo de trabajo Asesoría Al 352 143 71 Suscríbete a El dog Isra El dog Suscríbete a